Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hacía mucho tiempo que no pasaba acá en online. Yo sé que ya me extrañaban tanto como yo lo he extrañado ustedes. Ha sido meses bastante locos, bastante movidos, así que nada, muchas gracias a toda la gente que está acá acompañándome. ¿Quiénes me van a acompañar? Se escucha súper, perfecto. Entonces era un problema del otro celular. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos los que se están uniendo. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy breve vamos a estar con Francisca. Como les estaba contando, fueron meses bien movidos, por lo cual no había podido estar acá presente, pero ya estamos acá. Ya volvimos, volvimos en Dialogando con Alex. Así que eso, muchas gracias a todos los que van a ver este live o que se van a unir en un ratito más. Hola, Miss Valencia. Ahí está May. Soy May. Soy la May. Bueno, les quiero decir que soy la May. Me hizo estas uñitas. Como pueden ver por aquí, estas uñitas. Y ella está en Estudio de May. Así se llama su Instagram. La pueden buscar y pueden ir a cotizar sus uñas para que le queden hermosas. Así, miren, miren ese nivel. Entonces ahí pueden ir a cotizar sus uñas. Hola, saludos, saludos Miss a Valencia. Dano, también saludos a todos los que se están uniendo. Pueden ir ahí a seguir, a apoyar la cuenta para que pueda seguir creciendo. Va a estar ahora en Quilpue, pero también puede venir acá a Santiago de vez en cuando a hacer uñitas. Porque más encima va a tener que venir acá a arreglarme después las uñas. Excelente servicio. Y también nos vuelve a acompañar nuestra agua de siempre. Nuestra agua cumulus, agua del aire. Que nos mantiene hidratados. Siempre me va a mantener hidratada. Así que, nada, muchas gracias por eso. Ya en breve, en breve, debería estar entrando Francisca. Le vamos a enviar la invitación de todas formas para que se pueda unir. Y podamos conversar acá. Así que, repárense. ¿Y cómo han estado ustedes? Porque mi vida ha estado bastante ajetreada. He hecho varias cositas. He estado como para allá, para acá. Ya llegó nuestra invitada. Así que, vamos a dejar que pueda ingresar para conversar con ella. Eso. Ok. Hola, juñecas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Está muy fuerte. Espera, déjame dejar un poquito. Bien, súper. ¿Y tú? Bien, bien, súper. También, súper, súper. Bueno, primero darte las gracias por haber aceptado estar acá en esta noche hablando conmigo, en Dialogando con Alex. El reestreno de este programa, porque antes estaba en otro, ahora reabrí este, y eres como la primera invitada. Así que es un gran honor poder contar contigo en esta entrevista y poder saber de ti y sobre tu carrera. Gracias, gracias. Gracias, qué emoción. Bueno, primero ya dimos la bienvenida, muchas gracias. Y puedes, por favor, presentarte, decirnos como tu nombre, también si vienes de Santiago o vienes desde afuera de Santiago. Y también, ¿a qué te dedicas para dar un contexto a todas las personas que van a estar viendo este live? Bueno, soy Francisquin Boden, actriz. Soy de Viña nacida, pero me vine hace muchos años a estudiar periodismo primero y después teatro a Santiago, y ahí me quedé. ¿Qué más? No sé qué más. Sí. Demasiados más. Mucha vida, mucha vida. Sí, has tenido una larga trayectoria, así que vamos a intentar de hablar todo lo posible, porque cuando puse la cajita, harto preguntaban, harto escribían, así que vamos a intentar de poder lograr contestar todas sus preguntas. Estupendo. Bueno, como también nos contabas, has pasado por harto tiempo, primero estudiaste periodismo, después llegaste a actuación, y en eso tú has observado algún cambio como generacional en torno a lo que acontecía algunas décadas atrás a lo que es la actualidad en estudiar teatro, porque si bien antes era más complejo, hoy en día creo que sigue siendo complejo estudiar teatro, pero un poquito menos, creo. Pero tú te refieres, ¿en qué sentido? ¿A la recepción social con respecto a ser actriz? Exacto. Sí, efectivamente como que ha cambiado. Yo igual también, en mi época ya no era tan terrible como de haber sido los años 50, decir que querís ser actriz, que era prácticamente, no sé si se puede decir, pero era prácticamente ser puta. O sea, o así lo decían en general, como una casquibana loca, extraña, esta gente de la bohemia, que uno era solamente puro echar la peluca, emborracharse y tener amantes, pero nunca fue así. Sí, pero en mi época ya no era tan así, porque ya no sé, yo estudié el año, entré a la escuela el año 90, 90, sí, 90 y salí el 95, no, ya se veía, de partida estábamos en democracia, así que ya era como distinta la mirada de todas las cosas. Y, pero de todas maneras, al día de hoy yo creo que el cambio más, no en todos, por supuesto, nada se puede generalizar, es el enfoque que el mismo actor le da o la misma persona que quiere estudiar actuación. Nosotros cuando, en general, nos pasaba, nadie pensaba que iba a ser ni millonario ni famoso, no había tanta, la gente no hacía campañas de ropa, las actores, no sé, no había Instagram, no, había pocas teleseries, uno partía como lento, iba avanzando, excepto que fuera ahí, no sé, por demasiada belleza, que pensaba ahí al tiro, no, no es mi caso, ni el de mucho. Entonces, hoy día yo siento que está mucho más intervenido por ese, por ese, ese, el actor que no solo quiere ser el personaje, sino que quiere ser figura también. Y el, el, el actor como, como, como persona figurante en la sociedad y en la publicidad y en las redes y, ah, a mí eso, claro, yo tengo una distancia y como que me complica, a mí no me gusta mucho mostrar, hoy día me acuerdo que mi hija me mandaba una cuestión, no sé si la hay hecho, pero es como un chiste que Instagram tú podías hacer como que te haga bullying según tus publicaciones, ¿no has alcanzado? Sí. Mi hija como que publicó una cuestión y me dijo, ah, ya hazlo, y él me decía, claro, pero presta algo, pues muestra algo, porque eres tan fome, no cuentas nada, parece promesa de político, eres vacía como promesa de político, y decía, ya, bueno, puede ser, pero es como, como que se necesita demasiado saber ahora, antes no era tan así, o sea, la gente igual quería saber, pero era más, uno podía pasar más colado, más secreto, de alguna forma, y hacer la pega que tenís que hacer, que es hacer un otro. Pero ahora esta intervención de uno en las redes ha hecho, siento yo, que sea más difícil creerle a un actor, otro personaje que no sea a sí mismo, ¿me cachai? Y eso yo lo encuentro un poco complicado para un actor, no me gusta, creo que, ojalá sepan menos de mí para que yo pueda ser pesada, estúpida, rara, loca, hippie, no hippie, y que uno no sepa muy bien quién es Lane Boden, ¿cachai? Porque esa es la gracia, si saben que soy yo, ya empieza a perder gracia si solamente soy un solo personaje, ¿me entendís? Claro, claro, o sea, como que al final las redes han sido como igual una de doble filo, y también como tú decías eso de, de esa como inteligencia artificial que te basurea al final el Instagram, porque uno pone y no dice como nada bonito, como que solo dice cosas feas. Ah, bueno, pero es que esa era una parte que era como bullying. Yo me acuerdo, o sea, yo le hice por chiste, yo también dije, ah, ya, y perdóname Instagram, pero no voy a poner más cosas, o sea, tampoco va a cambiar mi actitud por lo que me diga Instagram. Claro. Pero sí, pero el Instagram también, a nivel de las personas que lo ocupan, hay muchas, bueno, ya sabemos, pues mucho bullying, muchas cuestiones así, que también empiezan a condicionar quién eres tú, y si tú eres un poco más frágil y no tenés un yo afirmadito, como con cariño desde ti mismo, ¿podís terminar cayendo en conductas que no son ni siquiera propias, pero tratando de agradar? Eso yo lo encuentro un poco complicado, porque no es, bueno, volviendo a qué es lo que nos toca como actores, yo creo que me, yo no tengo que agradar, yo tengo que convencer que soy un otro, eso es lo que me toca a mí, y personalmente quiero agradarle a la gente que quiero y que me quiere, no a otra gente, ojalá le caiga bien a la gente que importe, pero en realidad creo que uno no tiene que ser monedita de oro de nadie, entonces como, no sé. Claro. Y cuando tú tomaste la decisión, porque primero tú estabas estudiando periodismo, y después cambiaste de actuación, ¿tu familia cómo se lo tomó? ¿Tuviste el apoyo al desafío? ¿O te decían así como no? ¿Qué estás haciendo? No, para nada, en realidad fueron súper amables. Yo estudié re poco periodismo, porque me di cuenta el tiro que quería ser actriz, lo que pasa es que toda mi vida había sido como la periodista del curso, del colegio, la revista del colegio, entonces era como que tenía medio confundido la cosa del periodismo con lo que realmente era el periodismo, ¿cachai? Era más bien amable lo que yo hacía y era muy distinto, mucho más árido la realidad. Y cuando yo quedé, quedé para periodismo y para teatro, y mis papás ahí también fueron súper amorosos, porque me decían, ¡ay, qué pena! Y dejar teatro, teatro es tan lindo también, mi mamá pintó miles de cosas, es como, es diseñadora, pero es pintora, también pianista, entonces no había mucho... Nunca tuve una cosa así como, ¡qué horror! lo que se le ocurrió a la franca, no, para nada. Además, yo era súper maravilla, entonces también podría haber sido por ahí, como, ¡ay, si tenéis tan buen puntaje, cómo lo vaya a perder, entre comillas, en teatro! Y no, no, fueron súper amorosos, súper... cero, cero problemas, en realidad no... no. Y me fueron a ver a todas las obras, a todos los exámenes, no, nunca hubo oposición, y eso que me tuve que cambiar de ciudad y todo. Sí, por eso también debe haber sido como, ¡oh, se va de ciudad! Aunque igual están al lado, igual. Sí, pero hoy día están mucho más al lado, porque en esa época cuando yo estaba, no existían los celulares. Tú te ibas y te ibas y yo vivía en una pensión que tenía que pedir el teléfono, el teléfono no era así como, ¡ay, voy a llamar! Ahora me dan ganas de llamar. También era caro el pasaje del bus, y eran, habían dos pistas, no, no sé si habían dos pistas, pero era lento, y yo no tenía plata para viajar todos los fines de semana. Así que en realidad era bien, era cerca, pero no era tan cerca para lo que uno necesitaba. Yo era cabra chica, igual me venía a los 17 perismos, después 18. De verdad era lejos para esa época, ¿cachai? Y no estaba ahí nada de conectado. De verdad te podías perder, y podías no hablar, no estaban las condiciones como para ir y volver, y ¡ay, voy al tiro! Si está tal y al lado, no. Además que ensayaba ahí los fines de semana, ¿cachai? Claro, no era tan fácil como hoy en día que uno llama o que uno escribe un WhatsApp y ya, porque en este tiempo tampoco existía. Sí, pues no, no existía nada de eso, y esta cuestión ahora es fascinante. Yo tengo mi hija, vive en Barcelona ahora, y hablamos acá a rato, y le veo la cara y nos vemos, y uno siente que está ahí, ¿cachai? Pero aquí era súper difícil ir a un teléfono público, de repente, y pescar algo, y pillar a mi mamá en la casa, porque también mi mamá trabajaba, entonces no era tan fácil, ¿cachai? Uno estaba más desconectado, por otro lado también más libre, y también más responsable de tu cuestión, y le daba más valor a la comunicación también, no sé. Claro, ahora es mucho más fácil. Así que hay que agradecer eso, los avances tecnológicos. Sí, no, eso es fascinante, yo encuentro para cuando uno se va lejos. Ahora lo encuentro lindísimo. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco de los inicios en la TV, ¿cómo fue para ti la experiencia en la telenovela Oro Verde? Donde fue uno de tus debut en la pantalla. ¿Cómo fue partir en este proyecto donde interpretabas a Alejandra Solari? Sí, fue entretenido, yo pituteé mucho en Telebook, que eran unos programas como de educación que había en la Católica, en el canal de la Católica, y que no eché por la Católica, sino que hice un casting con miles de gente, que quedamos varios. Entonces como que cachaba un poquito cómo funcionaba la tele, un poco, por lo menos de cámara, por lo menos de dónde pararse, por lo menos el ritmo que tenía, lo distinto que tenía el teatro y todo. Entonces no fue tan chocante. Por otro lado también hacía de hermana la Claudia Abur, que era mi compañera de escuela, y tenía varios amigos que habíamos venido recién de Romeo y Julieta, que era el promigio Remedio y el Álvaro Morales. Entonces estaba como acompañadita y fue como rico, porque me sentí muy cómoda. Mi mamá era la Consuelo Jolsáfil, que era una reina, realmente fue exquisito estar en esa familia. Estaba la Tamara Costa, en la que estábamos como en ese grupito chico. Entonces fue muy cómodo, muy agradable, y además hacía una loca de exquisidad, como que tenía toda esta cosa medio teatral, que todavía no estaba bien calibrada, porque era mucho más exagerada. Entonces era bueno partir por ahí, porque no fue tan chocante para mí como la adaptación, y fue un entorno muy amoroso, como que voy a estar agradecida siempre de tener esas buenas compañeras, esos buenos compañeros. Esta cuestión no se hace sola, entonces es muy lindo cuando la gente que lleva más rato te acoge y te ayuda y te apaña, ¿cachai? Si no es muy complejo. Claro, claro. Porque es bonito como igual tener gente, como tú decías, tu compañera, de tu compañera, que ya se conocían, entonces era como un poco más acogedor todo el tema. Sí, sobre todo, podría decir una compañera que nos quedé éramos pésimos, no habría pasado nada. Pero en el fondo también era una compañera generosa, ¿cachai? O sea, que me decía, no, hay para la isla, hagamos esto, mira, si nosotros le proponemos al director de esta forma, y yo, ah, ya ha entretenido, como de alguna forma fueron súper buenos guías también. O sea, y eso es súper importante para uno, que ahora ya es de las grandes, entender siempre que el que viene tiene, necesita ser acogido, y ser escuchado, y se va a equivocar, y va a creer que es de una forma distinta, y uno amablemente, no pedantemente, tiene que acogerlo, y ojalá hacerlo sentir cómodo, porque esto es un trabajo colectivo, no es de estrellita, de estrellita te quemai entre una y otra, no me conocí de manera. Claro. Y tu paso por Teledut, ¿cómo fue y también te sentiste como cómoda? Ah, sí, porque hicimos un casting, y éramos como 200 personas, y yo trabajaba con una cabra de la Chile, con otros que eran de la Católica también, y éramos todos de la misma edad, entonces hacíamos una cuestión que era para consejo curso. Y después, con la BUR justamente también, estábamos en una cuestión de negocios, en otro programa que hicimos, no, fue como bueno, porque estábamos pituteando, era entretenido pitutear, y poder pagarse el almuerzo con la pega que estaba ahí ganando antes, pero era desconcentrante para la escuela, entonces lo hice dos años, y después lo dejé de hacer, porque me estaba, tenía que enfocarme, si no me iba a sacar bien, me iba a perder, me llamaron por una teleserie, de hecho ahí entre medio, y dije que no hasta terminar la escuela, y ahí después de eso vino, ahora él. Claro, eso es complejo, desde tu punto de vista, por ejemplo, el quizá estar como estudiando todavía, y el empezar a grabar, es como, uno es desgastante yo creo, y también te desconcentra mucho, como mejor siempre terminar algo, o por lo menos tú escogiste terminar, y después dedicarte al otro, ¿no? Yo creo que igual, es súper relativo, porque depende de las personas, para mí, era fundamental hacerlo así, porque yo sabía, o sea, no sé, yo tuve guagua en la mitad de la escuela, y no dejé nunca la escuela, también me pasa que necesito, esa cosa como de desaparecer, siento que después cuesta mucho retomar, para mí, pero también trabajé con la Paula Luxinger, que hizo de mi hija, y con la Fran Armstrong, y las dos estaban al final, en sus últimos años, era complicado para ellas, pero lo terminaron igual, pero era súper complicado, pero igual, igual se puede hacer, sí, pero yo tenía dos hijas, entonces no, no era fácil, ¿cacháis? Entonces, él, aquí están escribiendo justo mi hija, pero ¿cómo se llama? Yo prefiero hacer una cosa, y terminarla, porque además también, en cuanto a la escuela, más allá de que uno, pueda tener gracia, o ángel, o qué sé yo, las herramientas que te da la escuela, para enfrentar el trabajo, son fundamentales, y sobre todo, para el ego también, porque uno es un cabro chico, que está recién entendiendo, quién es uno, y, es fundamental, pasar estos cuatro años, entendiendo que uno es uno, en significación con otros, porque cuando salís muy antes, siempre creís que eres como tú nomás, y de verdad, vuelvo a decir, como lo he dicho harto rato, pero, es súper colectivo, entonces cuando tú ya venís, con el chancancazo, de a veces haber sido súper seca, y a veces haber sido lo peor, haber ayudado en tu montaje, o haber sido un hándicap en contra, te doy cuenta que eres, con más humildad, enfrentar el trabajo, y eso sirve para la tele, porque en la tele, si no, te puede envanecer muy rápido, hay que darse cuenta, que es como, es un regalito que pasa, pero no es tan, lógico, la tele no es la única forma, de hacer actuación, digamos. Claro, claro, porque también está la pedagogía, también están los montajes, que ya vamos a hablar de ellos, en un ratito, pero también estuviste en varias, de hecho tú estuviste como, en toda la parte de producciones, de cuando los canales, estaban como en sus épocas, en sus mejores épocas, en la época dorada, de TVN, de Canal 13, y después de Megas, pero por ejemplo, ¿cómo fue para ti, la fiera? Y también, ¿qué piensas sobre los remakes, o lo que quieren hacer, sobre la mayoría de los remakes, que quieren hacer, y que en varios estuviste como elenco? Bueno, yo en la época dorada, más dorada, fue la de Sabatini, en realidad, eso fue lo TVN, después, hice un par de buenas, en el 13, estuve poquito, y Megas súper bien, pues no ha ido siempre súper bien, hay que decirlo y agradecerlo, porque en realidad, han sido súper buenas producciones, bonitos cuentos, que contar y todo, y sí, bueno, eso fue fascinante, fue haber viajado por Chile, haber hecho sus personajes, que estaban tan bien armados, que son como más bien clásicos, como, de clásicos también, pues como basados en ciertos clásicos, que nunca van a morir, entonces remasterizados, siempre funcionan, en ese sentido, los remakes, también pueden funcionar, siento yo, que tal vez están un poquito, les falta más tiempo, para despegarse, con la vez anterior, personalmente, pienso así, no sé, a lo mejor, también es interesante, prestarse, a ver, que es, pues tú, amores de mercado, que se va a decir ahora, es interesante, porque amores de mercado, hoy, justo que estamos súper separados, a nivel social, y que siempre, como que se nos ha, separado excesivamente, la brecha, a pesar de estallidos, y todos, no ha cambiado nada, interesante verlo, hoy día, con esa otra mirada crítica, que tiene uno, cuento que, puede ser interesante, y finalmente, en ese caso, es un clásico también, es el príncipe y el mendigo, un cambio, para que uno, no sé, se ha hecho siempre, de distintas formas, entonces, también es interesante, observar, cómo puede funcionar, no es lo que más me gustaría, me gustaría hacer algo nuevo, pero en realidad, lo nuevo, 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 tampoco existe tanto. Claro, es complejo, es complejo, cómo encontrar ese, ese medio, porque, la gente dice, cómo no, y después, está ahí, que sí, después que no, después que sí, como que al final, uno no entiende, qué quiere tampoco el público, muy bien. No, sí, yo creo que, bueno, uno no tiene que fijarse en eso, uno tiene que, ojalá, conectarse con algo que decir, de lo que quieras decirlo bien, y que te interese decirlo, yo creo que eso es lo más importante, porque cuando uno está pensando mucho en el público, es como que, termináis, es como con las parejas, que si tú así, porque tu pareja te quiera, termináis siendo un chuapino, y, y después le echáis la culpa a tu pareja, porque no, al final se fue igual, pero tú te transformaste, y no, y no estabas ahí haciendo lo que querías hacer, es lo mismo con esto, con las obras de teatro también, o sea, ojalá, estás diciendo lo que uno realmente quiere decir, y no como, por eso no me gusta, de repente, no pasa siempre, pero esas tres series que empiezan a cambiarlo todo, no, porque al público le gusta más, está bien que le den más bomba a un personaje, pero de repente, cuando empiezan a cambiar toda la historia, empieza a ser un poquito, fome, porque, ¿qué estamos diciendo? o cuando ven que algo le está yendo bien, y por alargarla, después ya pierde como su, pierde su inicio, pierde su lógica también, porque tenés que inventarle algo, y terminar ahí transgrediendo, tal vez, el origen del personaje, y todo eso, sí, eso para uno, como actores, medio fome, interesante, también reaccionar, y cambiarlo, y ponerle caché, para que se vuelva real, y que tenga veracidad, y todo, pero no es el ideal, porque el ideal para uno, sería que te pasaran todas las teleseries, poder armar el arco dramático, y así poner, con harta profundidad, hacer todo este camino, como ya conocido, saber de dónde viene, y para dónde va, entonces tú lo vas dirigiendo, dosificando, llenando de detallitos, cuando va cambiando tanto, al final el terminal es como una meba. Claro. Y hablando sobre eso, por ejemplo, del arco, del arco artístico, o sea, de todo lo que uno va creando, su personaje, también tenemos, Romané, que de hecho es, algo que en pandemia, otra vez volvieron a dar, la volvieron a mostrar, y todo, donde interpretabas ahí, a María Salomé, que es una persona que me dice. Sí, es súper emblemático, me da una ternura infinita, que lo sigan viendo y todo, pero de repente me da como nervio, con que pienso, es lo único bueno que hice, pero eso fue hace 24 años. Sí. 24. Es la edad de una persona. Es un vaso. Y todavía, bueno, fue lindo, fue precioso. Es que todas esas televisivas fueron preciosas. Eran, eran otras épocas, eran unos tiempos distintos de producción. Habían tres meses antes que trabajábamos en esto. Cuando nosotros empezábamos a grabar, teníamos ya el personaje como aquí adentro, ya metido, ¿cachai? Entonces, era súper interesante manejarlo con comodidad, ¿cachai? O sea, ya sabíamos andar a caballo. Aquí, ahora último, porque la vida es así, no digo que sea malo, pero así está, como que tenís que empezar ahí a conocer al caballo a medida que va avanzando, ¿cachai? Y tenís que tener una rapidez mucho mayor. Yo soy más lenta, pero me gustaba el trabajo lento. Claro, porque ahí también ustedes tenían otro idioma, porque tenían el idioma, obviamente, de la gente. Buscaban eso. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia también de aprender ciertas cosas nuevas? Fantástica. Pues, siempre lo importante es ojalá aprender algo nuevo que no te creí en lo de siempre. Y aprender un idioma es fantástico. Nosotros ya veníamos en Diorana de aprender Rapa Nui. Aquí fue Romane, además, a bailar, a moverse. Toda una idiosincrasia de los gitanos, cómo piensan, qué son las cosas importantes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Después nos da la risa. Nosotros la compraron en México y estaban todas con el ombligo al aire y todas tenían guagua. Eso era totalmente, no se podía. Como mostrar el ombligo era una pornografía espantosa, no mostraban ni el tobillo, ¿cachai? Claro, ellas estaban como en la India, era como otro país. Y nadie. Tener guagua ahí en la mitad habría sido imposible, te habrían echado la tribu, no sé, habría sido como súper distinto. Pero fue súper, siempre es fascinante aprender algo nuevo, siempre es entretenido hacer una, no sé, pues como forzarse a cambiar lo que te ha funcionado siempre. ¿Y cuál ha sido para ti el personaje como tu personaje favorito y que tú tengas ahí como en tu corazoncito, ya sea por aprendizajes que te haya dejado quizás? Y ahí uno contesta siempre lo mismo y dicen, ay, los actores siempre contestan lo mismo, pero es que es verdad, uno es como elegir un hijo, ¿qué hijo te gusta más? Todos me gustan, todos son lindos, todos aprendí algo, de hecho, hoy día lo que yo más tengo presente es la la Cristinita de la Ley de Baltasar que hicimos hace dos años, porque el aprendizaje y trabajar con el lucho fue súper potente y fue súper potente ahí en ese caso, por ejemplo, la historia estaba escrita de una forma totalmente distinta, era como una vieja copuchenta, la tera, como, pero esta señora sí era copuchenta, pero le torcimos un poquito la mano a hacer algo mucho más humano y más amoroso y terminó siendo súper lindo, yo lo pasé muy bien haciendo ese personaje, me encantó además trabajar con el lucho, tener los tiempos de entender a una persona que habla más complicado, entonces, ¿cómo lo hacemos para que él esté cómodo en este contexto y se le enrede la lengua nomás, pero yo le entiendo, entonces yo le digo y te volví a vivificar y está ahí alerta en la escena y querís que él también esté feliz y él era un encanto además, entonces como que eso fue súper nuevo para mí y también me encantó ser el personaje que, claro, que ella, que no era la que se iba a quedar con el gallo, pero cómo, también por una cosa de adultez, cómo dejar algo que ya no te funciona y donde tú no le funciona a un otro de una forma amorosa, sin rabia y con generosidad y lo encontré súper lindo como mensaje, de verdad que a mí me encantó haber hecho la tijinita últimamente. Sí, ese personaje dejó como muchas enseñanzas porque iba como para un lado y todos decían como, es como su punto el quedarse aquí con Baltazar, pero después a medida que va avanzando también ella se da cuenta que tiene cosas muy importantes como su hijo, que era el lucho, ella siempre se había dado cuenta de eso, pero en el fondo lo que me gusta más es que se da cuenta, pero ella ya lo ha cachado, yo creo que ella, ella era súper sabia, que no podía obligar a alguien a quererte, que eso lo encontré súper lindo y súper generoso como de la adultez, decirse, es que tú no me querís y yo ya sé que no me querís y yo quiero que me quieran, así que te dejo hasta que llegue alguien que me quiera como yo, y yo lo voy a recibir bien, pero si nadie está esforzado, por pena, por culpa, porque eso yo encontré que era súper adulto, no estaba al principio pensado tan así, pero lo logramos llevar entre el director, los escritores y los compañeros a algo así, es bonito poner la adultez con los conceptos románticos de la adultez y no como, ay, la vieja que persigue, porque me quiero que sea y me quiero que sea así, bueno, eso puede ser en algún minuto una niña chica que persiga, pero no siempre, pero hay personajes que te sorprenden, yo, yo, no sé, acabo de hacer también la turca en la generación 98, no sé si la viste, que era un personaje súper chiquitito, y entraba y salía, pero fue súper interesante hacerlo también, porque era como súper distinto a lo que me tocaba hacer, una galla medio pate de vaca, medio deslatinada, igual uno se acordaba de ella, no sé, como que, es que todos los personajes te dejan algo, ¿cachai? Hay unos que son para la gente, yo creo que esa pregunta es más para la gente, a la gente le gusta más un personaje, uno siempre le gusta su personaje, ¿cachai? Porque uno lo tiene que defender también, porque uno también tiene que defender siempre a su personaje. Sí, pues tiene que amarlo, porque si no, para qué va a ser, como estar haciendo a alguien criticándolo, es como súper esquizofrénico. Como que, no, o sea, si no, tienes que pensar cómo es ese personaje, tienes que plantearte cómo es ese personaje, y tienes que sentir que tiene razón, porque si no, no lo hagáis. Claro. Y también, también habías hablado de Yorana, ¿cómo fue ese desafío y esa experiencia también? Porque ustedes pensaban que quizás no le iba a ir tan bien, ¿o no? No, para nada. Es que nunca pensamos eso. ¿Ya? No, no, no sabíamos. Solo nos divertíamos haciéndola y siendo muy felices haciéndola. Y estábamos todos fascinados de ir a Lepasco porque era una época que era más caro que la ñoña. Había un avión que una, no había un nivel a la semana nomás. Y volvía una vez a la semana y iba una vez a la semana. Entonces era súper raro y entonces era como un premio, ¿cachai? Claro. Ahora, también está complicado porque volvemos a la época, no había celulares, ahí no había antena de celular. Si es que había celulares ya en Chile, en Chile continental, ahí no había nada. Había un teléfono donde estábamos todos en fila llamando y era con delay, así como, aló, un, dos, tres, aló, y te pasaban todas las cosas a los hijos y si que tenía que volver, tenía que esperar que el avión que era una vez a la semana viniera. Entonces te iba ahí como a la prehistoria, te iba ahí como a otro país. Y fue, fue buenísimo. No sé que nunca, nunca me ha pasado que esté en una cosa donde la obligación sea de que nos vaya bien o nos vaya mal. No sé si he tenido suerte o he tenido un buen grupo o unos buenos directores que no me parece haberlo visto tanto, fíjate, y ha sido un agrado porque si no es una presión horrorosa trabajar así. Cuando está ahí tenemos que ganar, nos tiene que, sí, sí creo que viví una vez y fue un espanto y nos fue pésimo y fue malo, pero no quiero hablar de eso porque me da no tirarle mala onda. Pero en realidad cuando te desenfocáis, volvemos a lo que te decía antes, si tú sabes lo que quieres contar y te gusta lo que querés contar, te tenés que jugar con eso nomás y la cosa sale sola, es como cuando decimos siempre los elencos, si lo pasamos bien, si conversamos, si echamos la peluca, si nos vamos a tomar un vinito después, si nos abrazamos, eso se transmite en la pantalla también, ¿cachai? Mejor enfocarse en hacer esas relaciones y en ese tramado que se hace adentro que estar preocupado de lo que va a pasar afuera con nosotros porque si no se te da el foco. Claro. Igual, qué hermosa el poder viajar, el que te permita como viajar y estar trabajando también, trabajar, hacer algo que te gusta y más encima tener como paisajes hermosos es como impagable. Sí, eso es precioso, sobre todo cuando uno es más joven, yo ahora a esa edad de mi vida yo ya no me alaca. Quiero estar en mi casa, quiero mi perro, quiero mi hijo y todo, porque yo viajé mucho cuando, bueno, esa época de la serie de Vicente, mis hijas eran súper chicas, tenían, no sé, tres y cinco años, cuatro y seis, algo así, y al final ellas me dijeron, mamá, por favor, no viajes más, te queremos ver y fue, de ahí yo renuncié a esos viajes, no quise más, después de las Montini, no, me pasó que, que dije, no puedo dejarla botar estas criaturas, las quiero ver, que me estoy perdiendo toda la infancia, eran, porque igual eran diez meses, ocho meses viajando una vez a la semana, uno dice, ah, una vez a la semana, una vez a la semana, N, N pasa todo, se enferman, se caen, se cortan, todo, la prueba, el disfraz del 18 de septiembre, la fiesta final de la Navidad, todas esas cosas, te las pierdes y empecé a dar cuenta que se va la vida, se va, la cabra crece y te perdiste todos los actos del colegio, no es tan terrible, o sea, no es tan fascinante. Y ahora uno se pone cómoda porque al principio uno va y va y vamos todos y vamos todos y vamos todos, pero ya uno está viejito y ya se acuesta temprano. Claro, y es como, ay no. ¿Ah? Es como ahora, es como, ay no, ya un pesito nomás y a dormir, ya es muy tarde, mañana hay que madrugar. Sí, y hay que aprenderse las cosas y tener la cabeza cleves porque esa es la otra, que todo el mundo piensa que es como, no todo el mundo, si yo sé que ya se sabe, pero uno tiene que estudiar súper bien su escena para el otro día, sobre todo por respecto al compañero, por respecto al director, por respecto al grupo, al técnico, a los camarógrafos, están todos tempranos las chicas del estuario, las de maquillaje, que uno llegue tarde sin el texto aprendido y pasado a copete no se puede, no se puede comprender, entonces uno tiene que ser como respetuoso también con eso. Y es bonito, pero es bonito igual, a pesar de que ya no me gusta tanto viajar, lo que se arma es como una cofradilla medio de compañía de teatro que es súper lindo, porque está ahí, está ahí en una cápsula, está ahí fuera de tu lugar de confort y estamos todos como fuera, entonces la familia se transforma en estos que están ahí y es súper lindo ese, en la ley de Baltasar éramos yuntas, sí, pero ya heavy, éramos familia total, además que nos pasaron miles de derrumbes, cosas, caminos cortados, todos haciendo cadenas para cruzar los ríos, era como, fue súper hermandad eso, eso fue súper lindo. Claro, porque al final todos están lejos de su casa, entonces al final son ustedes mismos con ustedes mismos el equipo, siendo familia y apoyándose, porque van a estar como juntos un par de meses. Sí, porque además, bueno, es que ese también tuvo el detalle principal que era una de las primeras que se hacía después de la pandemia, pero todavía nosotros partimos con mucha máscara, mascarilla, y con separaciones y con examen de COVID todas las semanas y cualquier resfrío tenía que partir y de, entonces tenía también eso como de verdad que estábamos súper protegidos porque, porque tampoco podíamos intervenir con otros por la posibilidad de contagio, entonces nos hicimos más hermanitos todavía. Claro, y hablando de la pandemia, ¿cómo te trató a ti la pandemia en lo laboral y también en lo personal? Bien, me trató, fíjate, me pasó un poco conectando con lo que estábamos hablando antes, que justo mi hija mayor se había ido a la casa pero tuvo que volver porque, bueno, reducción de personal y esas cosas, y primera vez que estuvimos los cuatro solos juntos mucho rato yo haciéndome cargo de ellos al fin, así, aunque fueran guailonas de 30 años pero para mí fue exquisito porque fue como la última vez que íbamos a estar todos juntos inevitablemente porque las edades hablan de partir y fue súper rico hacerles huertitas, cocinarles, estar con ellos como que yo sé que fue súper terrible para el mundo pero personalmente fue súper bueno me hizo bien para mí para mi familia nos hizo bien nos hizo bien porque no como que hicimos un que siempre habíamos sido pero esta vez fue como primera vez que estuvimos tanto rato los cuatro juntos y fue súper súper bonito y laboralmente yo había ahorrado harto siempre he ahorrado mucho que desde chica como tuve guagua chica era todo muy extremo lo que no había era más el no hay que el hay entonces me podía sostener ese tiempo igual me salieron unos pitutitos hice como de una psicóloga en una cosa que era como amores de pandemia o algo así una que era el pancho melo con el agua del pato me olvidó sí y entonces hice ese pitutín hice unas obras de teatro también leí unos cuentos sí se movió la cosa pero todo bien piola y la verdad es que mi casita es chica pero logramos hacer espacios yo pasaba todo el día afuera en el jardín haciendo jardín huerta me fui como en esa ola trabajar en la cooperativa donde soy parte una cooperativa de abastecimiento que atendíamos una tiendita entonces como que de repente iba a embolsar después hacía huertita después atendía a mis hijos la clásica todos hicimos pan pésimo pero se intentaba se intentaba unos panpitas bastante comibles y nada yo siempre sabía cocinar pero no me había dedicado a eso pero me encantó ser como mamá antigua como que me transformé en una mamá antigua y me gustó como con tiempo con tiempo con tiempo para hacer la comidita para hacer no sé qué para tejer bueno siempre tejo pero igual fue como más todo más bonito más tranquilo igual había más tiempo igual para después cuando volviste a todo a todo el trabajo ya por lo menos ha estado como sí fue un buen tiempo de pausa la verdad es que hoy día estoy súper estresada en general trato de sostener la pausa creo que ya uno hay una edad yo tengo 53 cumplí hace súper poco no es tanto pero pero que uno tiene que empezar a elegir la paz interior que no es aquí no le gana a nadie haga las cosas que tiene que hacer realmente no se sature sea feliz respire y tire buena onda porque si no uno se pone como idiota sí en todo caso es verdad eso y uno necesita tanto de verdad uno o sea es bueno empezar a vivir en la no en acaparar es que tengo que ser ahora porque después no voy a tener si estoy pensando después no voy a tener no voy a tener después yo creo que yo no necesito tanto estoy súper bien y no no voy a hacer más de lo necesario porque ya me canso y reconozco eso y está perfecto sí está perfecto está perfecto y hablando de otra teleserie ¿cómo fue para ti habitar a Jessy en el en el circo de los Montini? fue lindo tú igual me estás hablando de puras cosas de hace 20 años entonces como que ha pasado mucho tiempo ¿cachai? pero ya vendremos la actualidad ¿qué? que ya vamos a la actualidad tranquila es que sí porque uno se va acordando pero ya es lindo pues era tan tímida ella tan linda en el principio como que me daba nervio porque era un personaje súper silencioso yo decía qué logro hacer aquí desde fondo pero fue bonito construir ese ese como tramado chiquitito como súper humilde era tan tierna además que me encantaba trabajar con la luz Jimena y con la violeta Vidaurra que eran como mis tías que me habían adoptado fue un trabajo súper bonito súper bonito y además la cuestión del circo que era fascinante primera vez que tenía Caluga o sea aprendí a andar a caminar me invertía yo jamás había hecho la invertía por más de cero segundos y ahora hacía flip-flap y miles de cuestiones y es como emocionante haberme dado cuenta no sé qué época era esa yo creo que tenía como 30 años 30 años de haber tenido 30 31 y ahí aprender a hacer acrobacias era como increíble yo tenía vértigo había sanado el vértigo recién ahora estoy con vértigo pero de estrés pero ahí antes tenía vértigo de verdad y me ponen al trapecio y era como vencer miles de miedo y fue fascinante de verdad fue fascinante todo eso es bien heroica la vida de los circos en Chile y de verdad uno debería apreciarlo más es muy bonito lo que pasa es muy parecido a los gitanos de este concepto nómada y qué sé yo pero es el alma que le ponen a la pega está toda la familia involucrada van de generación en generación van heredando los personajes de los payasos es súper lindo es terrible de algunas cosas también porque es lo más sufrida que hay pero pero es es lindísimo sí fue súper bonita pega claro súper bonita ahí dicen en teleseries que nunca se olvidan qué lindo que no las olviden es emocionante para uno en realidad también que que hayan calado tan hondo y que todavía la gente se acuerda o sea de repente yo digo ay ya igual he hecho otra pero siempre es bonito darse cuenta que uno hizo algo en algún punto puede haber sido memorable o en algún punto algo le hizo sentido a alguien en algún punto te hizo reflexionar yo con eso ya me voy por pagar porque esa es la pega de uno que ojalá a alguien le resuene de alguna forma claro y también estuviste bueno en varios papás porque hubo un momento que les dio por tranquilo papás papás la deriva por papás es como que eran muchos papás señores papis señores papis también pero como fue por ejemplo tu experiencia en papá la deriva ah tu venda lo pasé re era la pésima pero lo pasé re súper bien súper bien era muy entretenido hacer ese personaje era como un cómics además como con mi hija con la barbarita andrea eran divertidas estas duplas eran totalmente ridículas acosadoras winner floja floja como la mandíbula de arriba pero además era muy entretenido como se iba desarrollando después esta cosa de la guagua inventatro pero después metía con el que era cómico cuando hicieron porque yo no tenía idea que me iba a meter con el instructor y después hacían todo este remake de que yo un día curada me había metido con él y le encontré genial y ahí después trabajar con Fernando era demasiado divertido lo pasé regio en esa teleserie la gente me odiaba pero yo lo pasé súper bien la gente me odiaba pero me odiaban me odiaban mal y en algún momento alguien te ha dicho así como oye tú acá o allá porque ha pasado que algunos actores como que la gente no alcanza a dimensionar qué es ficción y qué es realidad y los tratan mal o a veces cuando aman el personaje les cambian el nombre sí sí total a mí con esa la cristinita me odiaban toda la vida deja baltasar y uno así ya ya como que en sí no sé y en esa era terrible no me acuerdo que una cajera de supermercado como para darte un ejemplo me acuerdo no salga de aquí salga de aquí yo no la atiendo a ella no la atiendo y yo así ya pero es chiste no, no, no en serio cámbiese es que no la puedo no la soporto y uno así con su carlito para otro lado como que de repente sí es curioso lo que pasa con algunas personas y después uno dice todo el mundo me dice no, pero eso es porque lo estás haciendo bien sí, está súper bien pero no es agradable no yo quiero comprar mi quesillo y mi pan ¿puedo pagarlo o no? claro y no y por lo menos ha sido como solo eso porque igual a veces la gente no no dimensiona tanto que a veces quiere irle a pegar a las personas o o más me ha pasado de todo en la vida pero la verdad que lo bueno es que se me olvida para qué para qué pasarlo mal sí en esa época cerré el Instagram que fue lo más sano porque ya no soportaba tanta mala onda que era como feo como que se van en lo físico en general vieja había mierda narigona o puras cosas así como que uno dice parecís mamá de Gonzalo Valenzuela y uno decía no sé no son muy amables las cosas que yo creo que ni siquiera a esa gente le gustaría que se las dijeran pero no hacen esa reflexión claro y yo creo que por lo mismo hay igual varios actores o actrices después va avanzando el tiempo y ponen por ejemplo el Instagram comentarios solo de personas que ustedes siguen o cosas así personal si no llega llega de todo al Instagram yo la verdad que he tenido que poner algunos filtros en un minuto que por miles de otras cosas políticas o qué sé yo o lo que la gente imagina que no es tuve que poner palabras así que no voy a repetir acá porque capaz que te bloqueen que me decían mucho y que eran refleas y que me molestaban ya la verdad es que dije tengo derecho a poner un filtro estas palabras que no quiero que salgan en mis comentarios y la verdad es que ha sido bastante sano porque ahora tengo muy pocos comentarios y subo bastante poco soy bien fome pero no me interesa ser más entretenida tampoco en Instagram no lo voy a lograr lo hago solo para promocionar las obras y cosas así y campañas que hago de cosas sociales que me gustan y eso ¿y cómo fue tu experiencia en señores papas? ay entretenido porque ahí trabajaba con mi amiguito hermano compañero amigo hermano Pancho Melo que lo quiero mucho como que somos yo creo que somos separados al nacer todavía no lo hemos descubierto pero algo tenemos la nariz por lo menos está parecida y era bonito que lo que armábamos ahí era bonito esa pareja porque éramos como entre cabros chicos y como que se querían pero eran torpes pero después volvían y bueno era un amor como que se hubieran conocido de adolescente y se quedaron ahí pero me gustaba era lindo y trabajé ahí con la Paulita Luxinger mi hija que era su primera teleserie que hacía y fue súper lindo armar esa familia además era cómica la serie era bien cómica yo lo pasé muy bien lo pasé súper bien es que en general lo paso bien me cuesta pasarlo mal porque qué lata pasarlo mal claro y por ejemplo hablando como cuál es tu área o quizás cuál es lo que más te gusta como la comedia o más drama es que bueno volvemos a de nuevo los actores dicen lo mismo pero es que es verdad que es fome quedarse en un solo lenguaje uno se va acomodando cualquier cosa que te vaya acomodando uno tiene que al tiro salir porque si no se empieza a poner flojito entonces me gusta todo me gusta me encanta la comedia yo creo que es súper difícil hacer reír creo que y hacer reír desde desde como la cosa real no te estoy hablando de la farsa la farsa también es bonita pero no me gusta tanto hacer reír desde desde la de la ridiculez del personaje común y corriente yo lo encuentro súper lindo eso eso me toca harto y me gusta pero también es bonito cuando uno entra en los lugares más sensibles y más románticos por decirlo así en ese sentido claro Romané por ejemplo era puro Romeo y Julieta era lindo hacer esto era bonito también manejarse en la sutileza y no tratar de hacer reír con una ridiculezca entonces es bueno turnar siempre es bueno variar claro como desde el clown del no querer hacer el chistoso sino que el chistoso desde su punto sí por ejemplo en la cristinita misma que era como cómica igual pero también había unos momentos hacia el final que era dramático y ella lo pasaba mal y expresaba y estaba enamorada de verdad y dejar ir a este era doloroso para ella y era de verdad doloroso no era cómicamente doloroso entonces los personajes los seres humanos tenemos eso así es bonito manejar esos matices como no creer que un personaje de comedia es solo cómico sino que es cómico pero tiene la comedia viene de un dolorcito también pues es como lo que siempre dicen pues si alguien se cae en la calle todo el mundo se ríe pero ella lo está pasando mal claro y al final igual como que la gente se ríe un poco por el nerviosismo que le va como igual a veces la situación ah sí bueno en ese caso específico sí pero lo que me refiero es que la comedia está basada en eso porque en el fondo hay una persona que está sufriendo pero a mí me parece cómico porque porque desde afuera se ve cómico sufrir por eso porque uno siempre que está de afuera tiene entiende todo da el mejor consejo etcétera etcétera esa producción y la experiencia porque ahí era una monja como vampira media rara esas son las cosas extrañas que uno nunca va a lograr un saludo para Gabriel Alonso que está pidiendo ahí son esas cosas que nunca más te van a tocar que dicen oye mira vamos a ser una monja vampira no te va a pasar dos veces entonces uno solo puede gozarlo era cómico poner la placa así con los dientes y hacer así como yo me daba como un hambre unas guaguas no todo era como muy cómico y además era como de época a mí me encantaba me encantaba tener el hábito me encantaba además porque era fascinante tener un solo vestuario y poder tejer y hacer todas mis cosas y después te ponía como sexy como sexy cachonda entonces era como era una curiosísima teleserie pero tú te tenías hacerlo además vale jugársela que no jugársela y esa era bien jugada diría yo el ojo rojo todos con conjuntivitis claro están bien claro están todos bien y cómo fue también la experiencia en la teleserie pecadores bueno esa fue como medio me acordé cuando tú me preguntabas si uno se preocupa tanto de si te vaya bien o te vaya mal yo siento que ahí nos confundimos y estábamos demasiado aterrados con que nos fuera bien porque el otro lado estaba macho iba a largarse macho entonces fue estábamos todo el rato como mirando para el lado y eso te concentra en él así que yo creo que como que no estuvimos los centrados que se necesitaba también era súper fantasiosa era como macondesca así como realismo mágico era un pueblo súper extraño había estaba el demonio los ángeles era rara la cosa pero yo creo que si hubiéramos estado más concentraditos hubiera sido mejor pero estábamos nerviosos por lo que pasaba al otro lado y era como primera vez que quedaban un buen batacazo desde el otro lado y eso como que afectó eso era tvn o era mega tvn tvn todavía de hecho creo que fue como de lo último ya de tvn si no sé porque yo me fui de tvn después no pasó más porque después hicieron muchas nocturnas ahí sí que yo hice después de pecadores estaba brolock versus de los 30 entre los 40 no y después vino un boom súper no fue súper bien con alguien te mira donde esté elisa sí que fueron como yo te diría que después de eso igual con unos 10 años bueno claro y de hecho es súper heavy ver eso como que tuvieron harto como harto power y hoy en día claro ya no no existen lastimosamente esas casas como esos estudios de poderse quizás levantar de nuevo porque siempre no está mal como tener la competencia siempre y cuando sea como sano y tener opciones sí pues no sería fantástico pero lo que pasa es que todo el equipo que hacía maravillas ahí es mega el mismo equipo entonces tendrían que nacer otros equipos pero no sé nadie se la juega mucho deberían haber más pues la televisión ha tratado de hacer de la serie y creo que es que el problema está volvemos a esa misma cosa que decías tú en tratar de darle el palo al gato de una claro y no invertir al largo plazo y ir haciéndolo tranquilamente no es de un día para otro de hecho la quena lleva muchos años por eso le va bien por eso lo hace bien porque ha perseverado ha perseverado seguramente las del principio de la quena no eran tan batacazo como son las de ahora pero tenéis que partir por algo pero si siempre estáis pensando en que tiene que ser un éxito y si no se raye el área ahí no no va a funcionar claro porque por ejemplo cuando se intentan levantar por ejemplo y tiran algo y ven que no les va bien al tiro como volvemos a ese punto como al tiro como ah no cortemoslo y volvamos a no sé tiremos una una turca o tiremos otra cosa o es tan fuerte que no respetáis tu propio trabajo que la empezáis a dar y le cambiáis el horario la gente que si la ve queda totalmente pagando entonces no no corresponde entonces empieza a ser una falta de respeto y el público también responde como diciendo chuta entonces no me identifico porque si tú me la vayas a sacar en la mitad claro y bueno hay que entender que claro que hoy en día como como los abuelitos y toda la gente así cuando uno ve una novela siempre está viendo como las noticias todo el día casi ese canal entonces es obvio que quizás la gente está en mega y obviamente quizás no va a ir al tiro o quizás te va a dar la opción de ver otro pero tienen que tener paciencia pero es como ah no no funcionó ya chao hay que tener más paciencia sí y mira acá te estaban preguntando cómo fue trabajar en tranquilo papá y trabajar con Augusto Schuster trabajar con Augusto Schuster es lo máximo yo lo amo profundamente ahí era mi hijo después trabajamos en juegos de poder que era mi sobrino que era uno malo pésimo pelado y es es que de verdad Augusto es máximo ya no está acá en Chile cosito está feliz en los yanquilandias pero me encantaría volver a trabajar con él pero yo creo que él no le interesa está pasando demasiado bien en otras cosas es un excelente compañero es Mateo total tiene un ángel exquisito un agrado trabajar con Augusto es un regalito que tuve en la vida y menos mal que lo hice dos veces y fui muy feliz esa tercera serie era rara pero él era lo máximo él y Pancho pero no está ni ahí con volver aquí está pasándolo estupendo aquí toda la razón siga siga pasándolo bien siga siendo feliz mi rey con esto me explico claro y cómo fue también el el estar en tu primer antagónico que fue en Destinos Cruzados oh destinos cruzados se me había olvidado ese ese fue mi primer antagónico que yo creo que siempre hago de antagónica pero sí bueno sí pero ese era como el que estaba iba a ser antagónico porque era como que yo no tengo ningún soy body positive total pero me ponían un traje que transformaba mi propio cuerpo y de alguna forma se reía también de una persona que era más bien no tan linda físicamente y la ponían además como mala entonces era como no sé si era muy bueno no me siento muy fascinante de haber hecho ese personaje o sea que que fuera mala y además como que le pusieran ese aspecto era un poco un poco bully no claro no era muy no lo encuentro hoy día lo encuentro siempre lo encontré políticamente incorrecto pero bueno uno lo hace nomás y agradece tener trabajo pero era divertido igual pero era yo misma también me sentía un poquito como diciendo algo que no me gustaba no sé planteando una posibilidad que no me parecía muy amable y además con ese look perseguir a Benjamín de Cuña era un trabajo super fuerte sentirse rechazada así no era complejo super complejo fue raro ser persona y además tan mala no sé era como no sé no me gustaba mucho acá la gente sigue amando Romané me dicen es que Romané es linda ha visto siete veces siete veces han visto siete veces Romané es que además Romané tenía personajes muy buenos los malos eran muy buenos Drago era total Laszlo California era máximo las tres Marías lo hacíamos regio yo con todo respeto encuentro mis tres hermanitas mi madre éramos un grupo súper entretenido el Perjan todo era linda de ver la música era linda la postura los pelos era era linda esa TV series súper linda inevitablemente es un agrado haber estado ahí qué pena a los que no estuvieron yo estaba justo naciendo perdón por estar justo naciendo perdón por estar justo naciendo buena y bueno también estuviste un tiempo en Canal 13 con Peleles y Las Vegas cómo fueron esas experiencias sí hice otra también pero era una cosa que era de fútbol se me olvidó como se llama una serie bien bien Peleles fue como medio errática como que no encontrábamos pero también era entretenido el personaje era medio oscuro igual como que le quitaba el marido a la hermana mal feo 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 no se hace entonces pero también lo pasaba bien además era una peluquería que leía pésimo tenía como mal estrella pero la que la pasé regio fue Las Vegas porque además era era mamá de varias amigas mías que eso es lo más cómico porque tienen como cinco años menos que yo pero yo era su madre y fue de partida trabajo palego así como ser de mamá de gente tan grande pero después dije que tanto una madre regia estupendo no pasaba la día a dormir y hacíamos buena buen equipo ahí con la cata guerra que era mi mejor amiga y mis tres hijas nos hicimos súper amigas las cinco y andábamos para todos lados juntas inventábamos cosas la divertida la cosa de los vedetos yo lo pasé súper bien parece que nos fue bien en esa nunca sé bien cómo nos fue pero yo lo pasé bien haciéndola era era un personaje también más bien dramático era dentro de una cosa comedia pero ella lo pasaba bastante mal era una mujer que le habían dejado abandonada que el marido era un chanta que ella tuvo que rehacerse de cero sacar adelante estas cabras pasaban miles de cosas con esta ella ella también descubría como el amor tardíamente con el Pablo Macaya fue sí fue bonito súper bonito en esos tiempos era súper distinto el tema de cómo se medían los ratings porque antes eran como mucho más la puntuación a lo que es hoy en día ah claro porque también habían menos o no eran como dos nomás sí entonces partía más y no había tanta plataforma porque ahora la gente en general las ve como dicen acá vos ven la robané en YouTube o en otras plataformas en general la tele en vivo misma se ve poco creo eso es verdad porque de hecho hasta las mismas teleseries y todo eso la prefieren ver como por las plataformas de streaming seguro que la tienen en televisión pero prefieren en streaming sí porque la veía a la hora que querías a la hora que puedes te podías pegar una pequeña maratón también claro entiendo el concepto que es como más actual claro igual estuviste alguien te mira ¿cómo fue eso? porque también es un género más de suspenso y un poco más policial eran súper entretenidas de suspenso yo siempre quise tener pistola y hacer algo así pero nunca me ha tocado la chita en alguien te mira yo era una pituca que tenía miles de hijas y estaba esperando además estaba esperando guagua estaba esperando a mi hijo Mariano en ese momento iba creciendo una guata durante toda la mitad de la tele yo tenía una cartera puesta acá para que no se notara la guata y yo quería ser más mala porque yo quería ser una de las posibles asesinas pero no me fue yo trataba de inventar y ponía cara así como que igual podría haber sido yo la pero no pero era bien tío era súper como aterrada que ahora estaría súper de moda porque era aterrada con la delincuencia aterrada 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 y creía que todo el mundo le iba a saltar y le iban a robar la casa y todo y era bien tío lo mío era muy cómico en ese lugar pero se pasaba bien igual trabajar con tantas niñitas chiquititas amorosas todo lo que queráis pero no es tan fácil porque la niñita chiquitita es una niñita que tendría que estar jugando en los jardines del mundo y no grabando entonces se ponían nerviosas estaban cansadas tenían hambre tenían tutos no era no era fácil coordinar cinco hijas chicas con todas todas sus madres y diferentes personas pero no eran hermanas reales entonces había mucha gente y yo esperando guagua estaba muy cansada claro ya estamos llegando casi al final del live pero todavía nos quedan las últimas preguntas y también ahí la gente voy a leer ya en breve sus preguntas así que pueden ir escribiendo pero tú hoy en día igual estás como más enfocada un poco en el teatro siempre quisiste como igual hacer un poco más de teatro quizás te faltaba como esa esa área y no porque siempre estuve haciendo una obra de teatro mientras hacía hacía una teleserie una obra una teleserie una obra lo que pasa es que bueno se van perdiendo los registros pero siempre he estado haciendo teatro y me gusta estarlo haciendo porque creo que uno se mantiene vivo y alerta y es tan rico hacer teatro es tan siempre uno dice hoy por qué lo estoy haciendo cuando estoy en el ensayo salgo a las dos de la mañana a casa ay qué sé yo pero en realidad es fascinante para la vida es súper exquisito hacer teatro y la gente y uno es armar el grupo es exquisito claro y ahora de hecho estás en Es por Amor sí un musical bien quedan dos semanas por si quieren ir a verla estamos en el musical de Las Condes no hay o regio de cantidad de gente es un es un híbrido porque yo trabajo harto con los contadores también que hacemos unas cómicas como relativo o un cantante más o menos o algo así esto es es como hay que pensarlo así es un programa de radio como un chacotero sentimental de los 90 principio de los 90 final de los 80 entonces varias personas cuentan sus historias de amor y se les pone música ¿cachai? y son historias de amor distintas raras unas más más complejas que otras unas más duras que otras unas más tristes que otras entonces no es comedia pero tiene comedia también es como un día en un programa de radio súper interesante lo que nos ha pasado porque hemos tenido bonita recepción de gente que le ha gustado y es raro porque tenemos una cámara también en escena que nos sigue a veces hay primer plano ¿tú la viste? sí sí la fui a ver hace como el fin de semana pasado parece que fui ¿te gustó? sí me gustó me gustó tanto que la voy a volver ah ¿va a volver? sí el fin de semana este fin de semana vuelvo a ir me encanta me encanta me encanta sí es muy interesante eso y ahí volvemos como al que no siempre es mala como la la parte de ocupar audiovisual porque acá también se ocupa una cámara que está como casi en primer plano entonces hace bonitas como hace bonitas como tomas o bonitas y además esta estética así como con el borde de la tele que está en la pantalla misma y es loco porque el camarógrafo entra a escena igual pero no molesta como que uno uno también entra a la convención y dime por favor ¿cómo cantan esta gente? la José Fibelkorn sí van a recantar como ella yo no canto nada o sea yo canto pero no me pusieron en las posibilidades de cantar porque los que cantan son la Monse el Raffo la Vivi seco y la banda entonces es como una cosa una maquinita total que es bien bien bonita bien bonito lo que logramos sacar de ahí además la arquitectura es como una colección colectiva la Claudia Hidalgo nos dio unas cosas pero nosotros transformamos bastante estamos súper involucrados con el tema con los textos y todo entonces es bonito claro de hecho había visto ahí que en una de las tantas entrevistas que has tenido por ejemplo que decías que también aportaste varias cosas en escena o sea esas dos escenas que es la que hablamos más la hicimos ahí son súper súper estamos súper involucrados claro así que vayan a verla vayan a verla 8 de la tarde de jueves a domingo los domingos a las 6 y media la función quedan dos semanas nomás este fin de semana y el siguiente de hecho me pasó que justo fue un domingo y yo pensé que era a las 8 y yo estaba acá tranquila la vida almorzando y fue como no es a las 6 y media le dije al Uber necesito llegar así que por favor y me decía disculpe si me pasó algo muy rojo pero yo claro y Fran si no hubieras sido por ejemplo actriz ¿qué te hubiera gustado ser o qué crees que hubiera sido? mira como ya traté con periodismo no te lo voy a decir porque no me funcionó pero igual he hecho bastantes cosas de escritura me gusta escribir me gusta harto pero así estáis como jugando a inventar algo que aunque yo no tenga capacidad lo haga o algo así como de verdad no por ejemplo si aunque no tenga las capacidades me hubiera encantado ser no sé deportista de alto riesgo escaladora así a manos libres ¿cómo se llama? escalada libre eso me hubiera gustado pero soy muy meosa no lo voy a hacer jamás no me gusta ser actriz no sabría hacer otra cosa no se me ocurre pensarme en otro aspecto no hay nada que me postre de lo que hago y hay miles de cosas que puedo hacer todavía entonces no se me ocurre y si te gusta por ejemplo la escritura ¿no has pensado en hacer alguna dramaturgia en alguna obra o algo? sí sí he pensado pero no no me ha salido todavía en algún minuto lo voy a lograr hacer pero no me he dedicado a eso ni me he atrevido en el fondo como que le tengo respeto es difícil no es tan fácil llegar y escribir una obra pero ahora que como estuvimos haciendo esta escena desea decir mira no estoy tan mal puede ser que puede ser que me largue pero no lo sé todavía con todo nomás ahí estaremos apuntando ¿y alguna recomendación o algún consejo que le puedas dar a los actores o actrices que ya salieron o que van saliendo ¿cuál quizás puede ser algo motivante para la persona que pueda ver esto? mira no sé porque todo puede sonar pedante y uno en realidad no tiene ninguna verdad de nada y las verdad son todas propias y particulares y depende de tus circunstancias y todo pero lo único que podría decir es que se enfoquen en hacer lo que realmente quieren hacer y decir lo que realmente quieren decir si el ojo está puesto uno uno es para ser mirado como actor pero si tú también estás afuera mirándote todo el rato perdí el foco uno tiene que estar concentradito en lo que tiene que decir y y darse cuenta que uno tiene que ser filtro y tiene que ser esos personajes y no uno mismo entonces lo importante es ser siempre muy humilde muy concentrado muy trabajador y muy responsable con sus compañeros y consigo mismo eso mira acá hay unas preguntas a las personas antes de irnos antes de las preguntas finales pero acá dicen eh dice teatro bio bio y el público quise mucho poder saludarla y el teatro y es precioso que teatro más lindo es emocionante de trabajar ahí está tan bien hecho esto gracias al ex ministro de cultura Paulino Urruti que hizo grandes teatros a lo largo de todo Chile las felicitaciones porque es lo más seca que hay y de verdad ese teatro es un un gozo trabajar ahí precioso 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 y fue lindo llevar Trovócame para allá pero también hay otras obras que han estado ahí tiene que haber más tenemos que hacer más intercambios tiene que todas las obras tendría que ir a todas partes de Chile sí y es importante eso el descentralizar un poco el teatro que eso igual si hay un poco en pandemia igual hubo un poco de eso de poder descentralizar con el tema de de llevarlas online y mucha gente decía así como hola soy de tal región y estoy viendo la obra por primera vez me encanta estoy muy feliz eso fue súper bueno súper súper bueno oye y mundo de informaciones pregunta harto de eso pero es que ya hablamos de eso hablamos de amores de mercado hace rato pero que siempre es interesante hacer un papel sin pensar en la actriz que lo hizo antes sino que haciendo el papel porque si no es una imitación y no queremos imitar a nadie ni compararnos con nadie claro cada uno tendrá cada uno tendrá su propio sí y su forma de ir máxima entonces yo ídola total no voy a estar tratando ni de imitarla ni de nada más que hacer lo mejor posible desde otra mirada de este personaje que no es ahí está su respuesta es distinto a lo que hizo ella pero tratar de hacerlo con una particularidad digamos claro bueno ahora vamos a las preguntas y respuestas rápidas lo primero que se te venga a la mente con las palabras que te voy a ir diciendo tú lo dices después esto será enviado un psicólogo ah no mentira eso no ya por ejemplo ¿qué significa para ti? te le educo ah ay comienzo experiencia oro verde ay felicidad también de como ay es que tiene que ser una palabra nomás es sí bueno si quieres explayarte explayace explayate felicidad de darme cuenta que servía para algo que no sabía que servía como la tele romántico ay domané por primera vez en tele un personaje romántico y fue muy emocionante muy lindo muy lindo teatro vida vida televisión emoción televisión entusiasmo familia hay felicidad absoluta radio ay entretenido como juego y bueno dialogando con Alex ay estuvo súper entretenido muchas gracias por invitarme te pasaste muchas gracias a ti por aceptar por estar aquí te voy a dar el espacio para que te puedas despedir de la gente que va a ver este live a futuro que dio el like que se mantuvo ahí acompañándonos mandaron harto cariño así que muchas gracias por eso y gracias por estar en este estreno de dialogando con Alex así que te doy este espacio para que puedas hablar con las personitas bueno Alex muchas gracias por invitarme a esta reposición de tu programa espero que te siga yendo estupendo que tengas lindos invitados fue un agrado conversar contigo yo en realidad hace mucho tiempo que no daba entrevistas porque en realidad ya me aburrí de hablar de mí no sé qué hay muy nuevo pero tú me caíste bien y te dije que sí ya buena onda así es que me despido de todo gracias por compartir las 10 personitas que estén con nosotros 13 a veces iba subiendo y bajando no sé lo veo muy bien esto así que muchas gracias espero que les haya gustado conversar con nosotras dos muchas gracias chao chao que estés bien chao igual